Bueno, ya estamos en la tarde de este domingo 15 de septiembre de 24, estamos en el torneo de Pachito. Fútbol y si lo ve, fútbol en el torneo de Pachito, a estas horas de la tarde de este domingo 15 de septiembre, el día del árbol y la amistad, recuerden que en unas dos horas y media, más o menos dos, tres horas, arrancará pues el partido entre Colombia y Países Bajos. El favoritismo lo tiene Colombia por localía y porque juega mejor fútbol que las holandesas, a pesar de que ellas nos visitaron en Siloé hace unos 20 días, de todas maneras vamos a hacer fuerza por Colombia que es nuestra patria. Siloé, Silite de YouTube, el equipo donde juega Misael, atacando Siloé, Siloé, y el otro equipo donde juega Lisandro, día de San Francisco, hoy domingo 15 de septiembre de 24, fútbol en Siloé, con esta temperatura que aunque ha bajado un grado, estamos a 30 grados centígrados, sigue siendo muy caluroso el ambiente, la temperatura está muy alta acá en la montaña mágica de Siloé. Estamos en el embalse, en este Pascualito, si se puede llamar, el segundo o tercer Pascualito de la Comunidad de Santiago de Cali, es precisamente este pequeño estadio dentro del embalse de Río Cañaleo, aquí en la operación Venezuela, y nosotros continuamos desarrollando pues fútbol y Siloé, fútbol en la montaña mágica de Siloé, el torreo de Pachito, este domingo 15 de septiembre de 2024, recordemos que hoy Colombia en femenino por la semifinal, jugará contra Países Bajos, para identificar el país, Holanda, el territorio holandés, de gratos recuerdos del maestrico Johan Krooy, en la naranja mecánica, que era el equipo que jugaba muy bien el fútbol, por allá en la década del 70 llegando al 80. Siloé, 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 Visible en el Facebook, fútbol y Siloé, fútbol en el torneo de Pachito y 15 de septiembre de 2024. Así se juega fútbol en la barrera de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Estamos recordándole que si van a tomar este día del amor y la amistad, por favor no manejen, para evitar problemas, para evitar accidentes. Desde el paso, desde el...